¿Cómo será mi nueva universidad? La Universidad Regiomontana es una institución educativa que desde 1959 trabaja con el propósito de formar integralmente a sus estudiantes y dirige sus esfuerzos y recursos hacia la mejora continua y la excelencia. Su sistema tetramestral, la ubicación céntrica de sus instalaciones, el concepto humanista y vocacional de su educación y la orientación práctica de sus estudios le han dado un sello distintivo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La Universidad Regiomontana ofrece estudios de preparatoria, profesional y posgrado en áreas de administración, ingenierías y humanidades. Cursarás la teoría de tus clases en tres edificios que conforman el Campus Urbano UR, el edificio de Aulas 1, Aulas 2 y Aulas 3. No olvides conocer el resto del campus. Ofrecemos clases desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes y ocasionalmente podrás llevar clases los sábados. Personal de Asuntos Internacionales te ayudará a encontrar un lugar para vivir que cumpla con tus expectativas y te asesorará cada tetramestre para inscribir tus materias apoyándote en todo momento. Es importante recordarte que dentro de nuestros servicios, el Departamento de Legal ofrecerá su ayuda en todos tus trámites migratorios. Te pedimos entregar todos los documentos solicitados a tiempo para no retrasar los trámites. Este es el edificio de Faxea. Las instalaciones ubicadas en el centro de la ciudad te ofrecen un fácil acceso. Utilizando cualquier transporte público, estarás a dos cuadras de la entrada de tu universidad. Tenemos red inalámbrica en todo el campus. Conéctate, entrega tareas y aprovecha la oportunidad para comunicarte con familiares y amigos. En caso de no contar con una laptop, tenemos disponibles para ti laboratorios de cómputo en cada edificio de aulas. Estoy buscando mi salón de clase. Me gusta esta universidad. Los maestros son muy capacitados. Me dijeron que en la UER hay también actividades culturales y deportivas. Saliendo de clase, voy a ir a checarlas. En difusión cultural, puedo tomar clase de piano o de batería. Podrás participar en actividades culturales como taller de teatro, hip hop, jazz, danza folclórica, flamenco, salsa, piano, guitarra eléctrica, guitarra acústica, batería, canto, grupos musicales, bajo eléctrico, pintura y creación literaria. Me gusta mucho el voleibol. Contamos con equipos representativos de básquetbol, voleibol, sóccer, fútbol americano, taekwondo y otras actividades deportivas en las que podrás participar. Acércate a nuestros departamentos de difusión cultural y deportes. Ya que conoces un poco más de nuestra institución y te encuentras con nosotros, prepárate para las actividades y viajes que Asuntos Internacionales tiene programadas para ti como alumno extranjero. Y disfruta tu intercambio al máximo.